Hola amigos, ya se puede conseguir el accesorio de la máscara de borro, completamente gratis. Para conseguirlo, nos dirigiremos donde la bruja gira. Nos dará la misión de buscar los ingredientes en varios minijuegos. Para encontrar los primeros tres ingredientes, entramos al minijuego Volcano. Aquí en la cueva, que está aproximadamente por la mitad del camino, lo hallaremos. Y agarraremos tres veces. Nos salimos, y vamos al segundo ingrediente, que está en el minijuego de los zombies. Saltando, llegaremos a una plataforma, donde encontraremos uno de ellos. Si no encuentras los demás, puedes salir y volver a entrar al minijuego. Buscaremos nuevamente el ingrediente en el mismo lugar. Ahora buscaremos las tres arañas. Estas la encontraremos, en la cima de la montaña. Después de agarrar esta araña, entra y sal de cualquier minijuego, y al regresar nuevamente, encontrarás otra araña en el mismo lugar. También hay otra araña antes de llegar a la campana de la torre. Ahora nos vamos al último minijuego de la casa del árbol. Aquí deberemos llegar hasta el final, para encontrar los tres últimos ingredientes. Agarraremos tres veces, y nos regresamos donde la bruja. Y listo amigos, ya tenemos el accesorio de la mascara de boro, completamente gratis. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más accesorios gratis.